Un minuto, atención a la hora 7.54 Muy bien, ¿qué está pasando en la dirección o qué es lo que están pidiendo los integrantes del Clash Catacaos? Hay una resolución de por medio y no se está cumpliendo al parecer. Preparan una marcha, en todo caso muy nutrida según refieren a través de exitosa radio y televisión. Veamos. ¡Una, dos y tres! ¡La libre es otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡La libre es otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡La libre es otra vez! El día de hoy vamos a ampliar una convocatoria de Catacaos con todas las fuerzas vivas, con todos los promotores, los líderes de la comunidad de Catacaos para hacer conocer este hecho irregular que se está dando acá en la dirección regional que es la designación del gerente Jesús Ladines. Al respecto, tenemos que ser enfáticos. Realmente, lo que ha hecho el equipo de asesoría legal de la Dirección Regional de Salud es prácticamente algo irregular. Una resolución que ha cumplido todas las formalidades de ley, donde está debidamente fundamentada, donde se resuelve designar al doctor Jesús Ladines y estaba solamente para ser entregada a la persona indicada. Lamentamos que tener estas actitudes de la administración pública al mismo estilo kujimorista, en donde se fraguaban sentencias, se anulaban resoluciones judiciales, y yo creo que esto no puede pasar en salud. Realmente, esta resolución debió ser notificada y cualquier persona que se sentía agraviada con esta resolución, a través de los mecanismos legales, impugnarla, pero no hacer lo que está haciendo actualmente el director regional, no, ser sorprendido, ser sorprendido por un señor de apellido Saña y decirle que esto no debe salir y que esto no le deben dar la gerencia al doctor Jesús Ladines. Me parece que este señor patrocina intereses, patrocina intereses de personas que de repente han tenido algún litigio respecto a esto, porque no puedo concebir yo que él como funcionario se parcialice de una manera tan extrema y a estas alturas cuando ya hay una resolución salga con una lebulillada que porque hay una resolución del Poder Judicial no se le puede dar la encargatura al doctor Jesús Ladines, lo cual no dice la sentencia judicial. Y tampoco esta resolución tomó como fundamento esas condiciones, sino que el regular procedimiento era de que había una terna del consejo directivo, el consejo directivo elevó la terna, ha sido precalificada y el director regional en uso de sus facultades decide pues designar al doctor Jesús Ladines como gerente. Y eso a estas alturas me parece absurdo que una vez que ya está una resolución para notificar simple y llanamente se extraiga de manera indebida y regular y se pretenda dejar sin efecto. ¿Y ahora ustedes qué medidas van a tomar? Insistimos en que hoy nos reunimos con los miembros de la comunidad porque vamos a hacer una convocatoria y vendremos pues a la Dirección Regional de Salud a respaldar la decisión del consejo directivo porque lo que nosotros respaldamos es la decisión del consejo directivo. El director regional de Salud ha emitido una resolución respaldada en el acuerdo del consejo directivo que ratificó como gerente del Clas Catacausa al doctor Jesús Ladines León. Eso vamos a respaldar coherentemente y yo creo que el director regional no se debe prestar para patrañas ajenas a la decisión de él como director regional. Es decir, la resolución del doctor Ladines está preste aquí y lo que podamos llevar tranquilamente a Catacausa. ¿Ustedes se mantendrán firme para que... Exactamente, justamente mañana tenemos una asamblea a las 8 de la mañana con la finalidad de poder tomar medidas de fuerza porque definitivamente vamos a parar al centro de salud. ¿Cuál es la situación actual del Clas? En este momento la situación que nosotros tenemos es el problema, el porqué de la gerencia. El problema es de que el gerente definitivamente es el que está autorizado en este momento a retirar dinero del banco. Nada más, porque el resto lo puede hacer administrativamente apoyada por el Clas. Y eso lo estamos ejecutando. Pero a pesar de ello nosotros ya hemos encontrado, ya hemos hablado con el banco, el que trabaja con nosotros y ya estamos, hemos regularizado hasta ahorita. No le debemos a nadie, estamos al día en todo. Hemos presentado el público protesta en exitosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!